Nadie lo podía creer en el Millán Elephant Foundation cuando los dos burros llegaron al lugar. Los elefantes a Cintuario se miraron asombrados. ¿Acaso ese par de burros se quieren subir de nosotros? Inmediatamente reclamaron y dijeron nosotros nos vamos de aquí. Los majutas hablaron con ellos y los convencieron de quedarse los que se van de aquí, son ese par de burros. La burra dijo, he pagado 30 y tengo derecho a quedarme aquí, paguea el combo y tengo acceso a comida y estancia. A ver a los elefantes, bañarse, alimentarlos y pasear a su lado o sobre ellos. El majutas dijo, burros y mentirosos, ustedes pagaron lo mínimo, les vamos a regresar el triple, pero se tienen que ir de aquí. Nosotros protegemos a los elefantes que somos una especie inteligente. Ustedes por eso tienen ese nombre y no llegan a ser gente. Flum, flum, fuera de aquí, Lomera y Nano. ¡Lomera y Nano! Muy bienvenido mi gente, San Pedro de los Caballeros de Ploma en Cana, los saludo amoroso y afectuosamente. En este nuevo capítulo de la tomada de pelo de la Lomera, cuando hoy les voy a hablar nada más y nada menos del capítulo número 16 de Sri Lanka. Y espero que me acompañen. Realmente me voy quedando sin argumento mi gente, porque no es nada más mostrar una imagen y miren que el elefante comió, que el elefante lloró. No, mi amor, no hay contexto, no hay historia. Yo le voy a hablar de este lugar que hoy visitó, Lomera, y que vendió anteriormente como un lugar espectacular, un lugar ahombroso, un lugar digno de reconocimiento. Y sí, pero no porque ella haya hecho algo. Y ahora le explico. Le voy a comentar nada más y nada menos del Millennium Elephant Foundation. Este lugar es muy hermoso, es muy especial. Se encarga de proteger la especie de los elefantitos, darle calidad de vida. Y en este lugar tú puedes caminar al lado de un elefante, subirte sobre un elefante, alimentar al elefante, inclusive puedes tomar un baño con el elefante. ¿Tú sabías eso? Que tú te puedes bañar al lado del elefante. Bueno, eso no se lo dijo la Lomera, pero se lo digo yo. Le voy a hablar un poco de la historia de este lugar. La Millennium Elephant Foundation es una organización sin fines de lucro ubicada en Pinaguala, Sri Lanka, dedicada a la protección y conservación de los elefantes. Aquí le vamos a presentar un resumen de lo que es la historia de este lugar, de esta fundación. Ok, bueno, esta fundación se instala nada más y nada menos que en el año 1999 por Rukmali de Soisa y su esposo con el objetivo de brindar un hogar seguro y humano para los elefantes rescatados de situaciones de maltrato y explotación. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que haya gente que quiera proteger a estos animalitos que, mire, muchas veces lo sacrifican para robarle ese enorme cuerno precioso que tienen! Y no es justo, mi gente. ¡Qué bueno que esta mujer de nombre Rukmali, o Rukmali, mejor dicho, de Soisa, y su esposo decidieron protegerlo! Aquí le va. ¿Qué actividades hacen en esta fundación? Ustedes se preguntarán. Bueno, este es un santuario de elefante, un hogar permanente para más de 90 elefantes rescatados. ¿Ok? Se rehabilitan cuidándolos con atención médica y psicológica para elefante herido y traumatizado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que esta especie tenga que pasar por eso! También mi especie pasa por mucho abuso humano. Pero hoy estamos hablando de los elefantitos. Miren, estos elefantitos también reciben educación porque hay programas de ciencias sobre la conservación de elefante y su hábitat. Aparte de que les ayudan a tener hábitos para poder comunicarse con lo humano o tener contacto con lo humano, también esta fundación se encarga de dar educación a los mismos humanos para que aprendan a respetar a los elefantitos. ¡Qué bonito! Se dedican también a la investigación, o sea que hacen estudios sobre el comportamiento y el bienestar de los elefantitos. ¡Qué bonito! Bueno, si tú vas de turista, puedes tener la siguiente experiencia turítica. Número uno, puede pasear con lo elefante, caminar junto a un elefante guiado por un cuidador que recibe el nombre de Mahut. ¿Ok? Y este hombre, obviamente, el animalito no deja de ser un animalito. Y, bueno, tiene que ir una persona, no solo para protección del animalito, sino también para protección del humano que va caminando a su lado. Viene también esta parte que la lomera no le explicó por qué no lo hizo. Porque aunque ella dice, yo pagué 30 dólares, es el servicio completo, no es cierto. Ella pagó un servicio básico. Si usted busca información sobre este lugar, la Millenium Elephant Foundation, ustedes van a encontrar todo lo que tú puedes hacer como turista. Hay mujeres que yo la evito, que van inclusive con su traje bañador, con su traje baño, y pueden tener este contacto de bañarse con los elefantitos. La lomera no lo hizo porque no pagó para eso. La lomera fue al paquete básico a la entrada por zaleas. Como siempre, miserable. Muy bien. El baño de los elefantes consiste en observar a los elefantes mientras se bañan en el río. Y, por supuesto, tú también te bañas, te mojas, te salpicas, y es realmente algo muy bonito. No es que tú vas y le tallas a el elefante y el elefante te talla a ti. No, mi amor, no, no, no. Es una convivencia, nada más. También puede participar en la alimentación de los elefantitos. Que ustedes vieron que a la lomera le dieron una bandeja con sandía, ¿no? Pero también se fijaron que cuando el Mahut hablaba con ella y le daba instrucciones, también miraba hacia un lado y miraba hacia un lado, dándole explicación a ella y a otra persona que, por supuesto, ya todos sabemos que es el adicto del nano. No, por supuesto. ¿Ok? Bueno, yo creo que ha quedado claro para qué esto. Y, bueno, el coto, si usted quiere entrar ahí, puede tener diferente pago según la situación. Mire, este costo es aproximadamente de 20 euros. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los precios pueden variar dependiendo de la época del año y el coto de la moneda local o a cómo esté la moneda. En cuanto a la mejor temporada para viajar a Pinawala, la época ideal es durante la temporada seca, que va de diciembre a abril. A la lomera no le tocó porque ese viaje lo hizo en junio, recordemos ustedes, dicho por ella, ¿ok? Durante este periodo, el clima es más agradable y hay menos probabilidades de lluvia, lo que hace que sea ideal para explorar esta zona. El horario para visitar el Millennium Elephant Foundation es nada más que de martes a viernes de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Y los fines de semana de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, lo lunes está cerrado. Para que ni se les ocurra ir el lunes, ¿eh? El lunes no vaya porque va a estar cerrado. Bueno, yo creo que con esta información, Utine ya tiene bastante claro de cómo se maneja todo este tema. Y yo creo que la lomera, pues no le dio la información correcta. Por cierto, ahí mismo que ahí andaba el señor que manejaba el tuk-tuk, que es la que la ha llevado a todos lados. Le digo, ella en lugar de contratar el servicio de un guía de turitas, ¿qué pasó? Contrato a este señor al que le dio unos cuantos centavos más. Fíjense bien, el refugio de Eto Elefante de Pidahuala está ubicado a unos 39 kilómetros del centro de Candy, Sri Lanka. Y el viaje en coche dura aproximadamente 45 minutos. También puede viajar y llegar hasta ahí en autobús. Un autobús que toma y que alrededor en una hora y 31 minutos tú puedes llegar. ¿Cuál es el costo? Entre 3 y 4 rupias de Sri Lanka. ¿Cómo eran ustedes? O sea, ay, lomera, se nota que puro viaje de pobre, puro viaje de pobre. Mire, el autobús le va a costar más o menos entre 3 y 4 rupias, ya le dije. Y dura el viaje del centro de Sri Lanka a Pidahuala una hora con 31 minutos. Si vas en taxi vas a hacer 45 minutos, pero ahí ya te cuesta entre 7 y 9 rupias. Ahora, si tú vas en coche, pues sí va a llegar en 45 minutos y está, como ya lo dije, a 39 kilómetros. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Bueno, regreso porque le voy a dar otra información importante de un lugar que está ahí muy pegadito a nada más de este lugar que se llama Millenium Elephant Foundation, que le va a encantar lo que le voy a contar. Bueno, antes yo le estuve hablando que la lomera y el nano visitaron a manera menos que el Millenium Elephant Foundation, ¿ok? Bueno, pues ¿qué creen? Ahí pegadito hay un lugar que es un herfanato de elefantitos. Para estos elefantitos que se quedaron sin su mamita, que sacrificaron a su mamita, que ya sabe usted cómo hay gente mala, o que a lo mejor la mamita no pudo resistir tener un pato. Pero estos elefantitos se quedaron solos y lo llevaron a este orfanatorio. Este orfanatorio es mucho más, digamos, de otro nivel al santuario. En este, bueno, usted ya puede ver otra cosa, ya puede ver un poquito de más lujo, de más cuidado, es más turítico. Y le voy a hablar de este lugar porque creo que es necesario. No sé si la lomera se atrevió a ir ahí, para mí va a ser una sorpresa, pero dudo porque ahí hay que pagar más. Y ahí como para que gente de otro tipo, pero le voy a contar. Mire, ahí le va. El orfanato de elefante es un lugar especializado en cuidar y crear elefante huérfano o bebé separado de su mamita. Se enfoca en la rehabilitación y cuidado de los elefantes jóvenes hasta que pueden volver a su hábitat natural. ¡Qué interesante! ¡Guau! Y puede ser un hogar temporal para los elefantitos hasta que alcanzan la madurez y pueden ser introducidos a la naturaleza. Pinaguala es un lugar famoso en Sri Lanka porque comenzó con este orfanato para elefantitos y después se convirtió en un santuario. El Orfanatorio Nacional de Elefante de Pirahuala se estableció en 1975 para cuidar al elefantito huérfano. Y actualmente es un lugar tudítico popular donde se puede ver elefante en un entorno relativamente natural. Y bueno, ahí hay restaurantes, ahí puede haber más actividades porque este es un lugar donde realmente se enfoca en la protección a largo plazo y a la conservación de estos animalitos que están muy bonitos. A ver, ¿por qué la Lumera no le dijo que existe este orfanato? ¿Por qué no le dijo? Porque ella no tuvo acceso a ese orfanato. Y yo digo, ¿habrá tenido? ¿No habrá tenido? Hay que ver el siguiente capítulo porque yo no puedo revelar eso. Pues yo también hago mi contenido y no puedo revelar mi información por adelantado. Pero le voy a compartir una imagen a lo largo de esto que yo estoy contando. Mi gente, yo ya le conté de este maravilloso lugar que se llama Millennium Elephant Foundation. Bueno, aquí vemos a la Lumera cuando está llegando. Tómame la foto, Nano. Yo le tomé varias fotos porque el Nano está incapacitado. Y miren, aquí está algunas imágenes que yo le comparto a usted con mucho gusto. Posando ahí porque me dijo que le va a decir a la suscriptora que le ayuden para donarle fuertemente a la fundación. Así que próximamente saldrá a pedir la de Dara. Como yo aquí todo para revelar todos los secretos. Déjeme decirle que dice que es musulmana, pero ninguna musulmana se evite así. Voy a ser musulmana hasta el fin de mi día. Me entera, mi gente, no hipócrita. Ninguna musulmana es eso. Bueno, aquí le está dando de comer al elefante. Y déjeme decirle que se guardaron varios pedazos de sandía y el Nano para tener que tragar. Ella no lo mostró, pero ella y el Nano se subieron al elefante. Obvio, no mostró esa escena porque la iban a descubrir que va con el hombre. Pero aquí tengo yo una imagen. Porque no solamente camino al lado del elefante, también... Ella y el Nano se subieron y mientras iban ahí se iban dando besos y él la iba acariciando. ¡Ay, el amor pecador! Y aquí en el momento donde vamos llegando todo el equipo, Tom Jerry y yo, nada más ni menos que al santuario del elefante, Millennium Elephant Foundation. Aquí no pueden ver, yo estoy alimentando al elefante y él me está haciendo una confesión. El Nano y la Lomera se guardaron varios pedazos de sandía. Yo por eso compré más sandía para compensar a mi hermano elefante. Y finalmente nosotros, Tom Jerry y yo, arriba de un compañero elefante que nos paseó y fuimos felices. Y aquí estoy arriba de un hermano elefante que me dijo, vamos a tomar la foto, Toño, de recuerdo. Y aquí estoy yo. Y con esto cierro este capítulo número 16 de Sir Blanca, de la Lomera, que fue un fracaso. Pero yo ya le dejé información. Diviértase, sea feliz. En la cajita de descripción le voy a dejar la letra del principio de esta canción que compuse para poder realizar este reportaje. Adiós. Gracias. Gracias.